Pero totalmente dentro del tema, ya que pues hay gente que se aprovecha con desastres naturales y se toma los fondos. La pregunta es complementaria, ¿van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? Candidato Novoa, voy a parar un momento el cronómetro. Ciñámonos a la respuesta dada por la candidata González a su pregunta explicada en la réplica. Sigamos con la conjugación de esa respuesta para hacer uso de la contrarréplica. ¿Es una pregunta complementaria? Una pregunta complementaria, pero que siempre tiene que estar ceñida a la última respuesta que ha dado la candidata González. Tres segundos le quedan para hacer esa contrarréplica. Adelante. Dice que no habrá impunidad. ¿Está convencida de eso? Candidata González, debe responder a esta contrarréplica que le ha dado en 60 segundos, va a ver o no, impunidad. Qué lástima, candidato Novoa, qué rápido usted se convirtió en un típico político ecuatoriano y ha asumido el discurso del señor Guillermo Lazo y de Lenín Moreno. Aquí estamos para decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son las propuestas que tenemos para salir de la crisis en la que estamos. La inseguridad, la falta de salud, la falta de empleo. No para polemizar o matar indirectas. El país necesita unidad. He presentado cuál es mi línea de trabajo para superar y enfrentar el fenómeno del niño. Eso es lo que voy a hacer como subpresidenta pueblo ecuatoriano. Pero aquí, solamente dejando los discursos de odio y en unidad, vamos a poder sacar adelante al país. Gracias.